yo te agarré yo te agarré mal yo tiktok me imaginé otra inclusivo es que tú eres fuera de serie tú eres animal tú eres sofóbica es lo que está pasando baby, baby, manda el whatsapp ahora tú me manda el whatsapp te lo damos digan ustedes aquí en los comentarios ayúdenme, ayúdenme que les tiro todos los memes todos los días ayúdenme ahí apoyen, loco, apoyen este episodio llega gracias a Schweppes Schweppes Premium Drinks vamos con el episodio ¿qué tal familia? bienvenidos a un nuevo episodio de El Chicle yo soy Karabadía en compañía de Vladi ¿cómo estás Vladi? ¿cómo estás? ¿todo bien aquí? esperando con un super episodio que tenemos hoy, ¿no? oye, el invitado de hoy no es normal yo me pregunto, ¿estará en peligro de extensión este invitado? espérate, espérate, espérate ¿cómo así yo no soy normal, loco? acá han decía normal, bloco yo pensé que este programa era inclusivo, loco, tú es que tú eres fuera de serie tú eres animal, tú eres sofóbica es lo que está pasando tú eres sofóbica que tú me estás diciendo es normal oye, galli, yo te quiero te hemos invitado porque sabemos que eres el ave más querida de todo Panamá ay, gracias, bebé, gracias, gracias y por eso queremos preguntarte ¿cuándo nace la cuenta de El Gallinazo? ¿y a quién se le ocurrió esta bizarra idea? bueno, tú sabes que El Gallinazo nació hace un año, hace un par de años atrás tú estabas como en quinto grado de escuela, yo creo, más o menos seguro, seguro sí, seguramente cuando esa era nació pero, bueno, fueron dos frenes locos ahí, el compa Joel el compa Manu que sacaron una página de internet donde sacaban de que fake news pero eran fake news graciosas, pues o sea, era de que, no sé se inundó Punta Pacífica ponte, eso no pasa, pues entonces, hacíamos vainas así a la gente se lo trippió y bueno, llegó Facebook llegó Instagram y bueno, pues ya se volvió famosa la vaina pues empezó con dos personas ahorita cuántos son ahora, ya vamos como por once mira once personas de Gallinazo y está la planilla grande está la planilla grande hey, están sumando no, pero tú tranquilo que de esa planilla de once nada más cuatro cobran el reto es puro canje, pilla tu suéter canje, canje, suéter panamá tenía que ser pityy loco, hey, que te iba a decir como es un día típico en la vida del Gallinazo tú qué haces tú te despiertas vas al veterinario luego que te desparasitas vas con tu frente el pájaro carpintero yo no sé o sea que tú vas a la clínica todos los días, pues hey porque soy pájarraco te voy a ir al veterinario todos los días tú estás loco no sé no, loco cuidado que yo me despierto después que tú yo me paro como a las 10 de la mañana relajado porque bueno, digamos 2013 yo madrugaba ¿verdad? pero ya en el 2024 ya hay morrina a cada hora así que tú sabes todos los días se come morrina a cada hora todos los días se come Galli, a mí me gustaría saber cuál fue el meme que los llevó al estrellato y más o menos como en qué año fue no, yo no diría que hubo como un meme o dos y que este fue el de la vaina no, no, no este camino igual que todo en la vida es resistencia, papá esto es dale y dale y dale y hay memes que no le gusta a la gente y seguimos y bueno, ya tú sabes con la práctica pues ya no va mejor lo que yo le quiero saber cómo hacen pastir algo todos los días o sea, yo aunque quisiera subir un contenido todos los días es difícil hermano droga no, mentira 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 no, no en verdad somos como ya te digo somos un equipo somos un equipo y bueno, tú sabes si uno no está pendiente el otro está pendiente y todo tenemos ahí tú sabes el app de memes inmediatez de una vez y si todo el mundo está siempre hay alguien pendiente del equipo somos random por eso que es tu palo contrólate pero mira dime una vaina tú tienes una voz bien grande porque hay mucha gente que te sigue yo tengo una voz que tiene una voz bueno, no sé tiene un pico largo porque quieres que diga esto peladito ahora viene diferente mira está bien está bien nosotros somos inclusivos no te preocupes amor y amor amor y amor lo que quiero decir es ¿cuál es el propósito del gallinazo? ¿qué es lo que realmente ustedes quieren? joder no, mentira mentira en verdad nosotros somos una amplificación de lo absurdo de la política de aquí con humor negro ¿no? ajá ajá a veces blanco también el humor pero nosotros no vemos color para tratar que hacen esto político entonces nosotros también vemos el tema hablar con un relajo ahí atrás oye por ese bien loco ya se me olvidaste lo que tú me preguntaste ¿qué impacto crees que tiene el gallinazo en la comunidad de la pregunta eso no fue lo que tú me preguntaste el amor de la otra pelada tú fuiste a la escuela la verdad tú viste español igual que tú bueno impacto la misma pregunta papi tú dices sí tú pásate con tres con dos el español me acabas de la cuenta oye mira no ya en serio en serio impacto nosotros no andamos pensando en esa vaina compa la gente siempre se pone que no que tú sabes el impacto nosotros hacemos meme loco nosotros somos una cuenta de cuatro payasos que somos frenes que todos estamos locos y ahí tiramos los memes y nos gusta reino pues ya te digo si no tuviéramos políticos así en panga no yo no como pues o sea si tuviéramos el día que se arregle Panamá ya yo renuncio a esta vaina gai compártenos alguna historia que tengas como bastante graciosa divertida del gallinazo es que todos los días nosotros nos reímos ahí ya te digo o sea el gallinazo es todo todos los días es un desorden todos los días peleamos no queremos hablar lagreña y bueno somos un grupo muy diverso pues o sea desde la jefa que tenemos jefa tú sabes obviamente la mujer es la que ministra el gallinazo me gusta me gusta así que saluda a la jefa te queremos te queremos vos mami queremos vos ya tú sabes saluda ella nos está viendo desde el exterior verdad ahorita mismo está en chiriquí así que está en chiriquí tú estás en el chicle tú estás en el chicle ajá yo me voy volando un ratito yo no pago yo no pago avión oye mami no me te toca oye te pones nervioso ¿qué pasó bebé? te pones nervioso no me haga esto que me está viendo la gallinaza loco no me haga esto mami yo soy débil no me haga esto yo pensé que estaba soltero no depende depende patito y soltero para mi mujer no positivo para bandido no no patito y soltero la gallina de mi mujer pues que se pone brava a veces por favor no sé si te digas gallinazo pájaro loco qué deciste pero mira te quiero preguntar tú también llámame como quieras bebé ya te digo yo no yo soy carroñero yo soy carroñero el que se me resbalo lo picoteo estás loco tú eres de eso que dicen que el que perdona murió en la cruz tú eres de lo que dicen el que perdona murió en la cruz tú lo acabas de decir bebé estamos en cuarema mira en pascua perdón ahorita mismo no estás diciendo las cosas que hay adentro porque quiero conocer las cosas de afuera también alguna vez ha llegado el vino cremoso me te va a hablar claro si tú me quieres decir algo dime lo loco no me estoy dando vuelta tíramelo perro bien se me lo va a tirar si o sea la cancioncita esa dije los elevadores por favor insertar yo te quería preguntar dime lo dime alguna vez ha pasado que bueno mucha gente no sabe esto pero a veces las empresas grandes y los gobiernos y las cosas llegan demandas a las cosas que no les gustan ver alguna vez a gallinazo le ha llegado una demanda chuzo como demanda no bueno si una vez hicimos un meme que nos mandaron a bajar con amenaza y toda vaina porque digo pero no tenía nada que ver con la marca en verdad era una era una vaina de no quiero ni mencionarlo bien pero no tenía que ver mucho con la idea del meme simplemente el producto estaba ahí cuando salió el meme y nos amenazaron y vaina y eso así y si si con vaina y que aquí tal o no se que y tal bueno siempre sale gente y que te voy a demandar saca mis fotos ahí y en algún momento te han tumbado la cuenta o nunca no 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 hasta el momento por suerte no si se intenta hacer todos los días pero tu sabes que hay buco seguridad en todo esto ustedes saben lo que ustedes tienen en su cuenta claro bueno tú no tienes tanto follower como yo pero bien sabes que no trae los lentes perdona entonces sí pues entonces la seguridad de eso y bueno y también digamos que también hemos pasado por momentos tétricos porque nosotros nos manejamos con política y si hubo un momento que no podemos hablar porque de verdad fue muy tétrico pero si hubo un momento en la política ponermeña donde había un político que perseguía a mucha gente pues entonces ya vamos a hablar hasta ahí el que tiene todo de frente sabe quién es ay quedamos así como picados me encanta de las pullas pero no vamos a hablar más porque ya no me alcanzan por estar pagando huevas un abogado aquí es pura gente positiva buenas vibras aquí mira hablando de buenas vibras yo quería preguntarte una demanda te quita plata pero alguna vez capaz te han hecho una oferta para darte plata si digamos vamos a pote un ejemplo si digamos gaby carrizo no la respuesta es no 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 después que yo caminé para liberar a la mina porque yo estaba ahí todos los días yo respiré la lacrimo bueno papá yo estaba haciendo live y me cayó un perdido en el ojo ah y tú piensas que ahora yo voy a estar aceptando no loco de la locura no 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 deja de esa vaina deja de eso mira al menos no tiene no tiene cerebro de pájaro piensa bastante oye si mira tú 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 estás afecido te saco deondas te saco deondas me entré la curiosidad de saber si el gallinazo estuviese en un cargo público cual sería 100% en la dirección de aseo. ¿Por qué? Para la basura, loco. ¿Tú nunca viste un gallinazo en la basura? Chapelado. Definitivamente tú pasaste para... ¡Ah, yo entendí! ¡Era gallinazo en la... ¡A la vida, loco! ¡Qué locura! Me quedé en Kinder en esa, pero tienes razón. Sí, bueno, te voy a explicar de nuevo. Sí, dirección de aseo, yo diría que sí. Dirección de aseo porque la basura está focó, pues. Entonces, ni yo que soy gallinazo que como basura, me gusta estar viendo tanta basura por ahí. ¿Y no te gustaría postularte para estas próximas elecciones? ¿Ah? ¿No te gustaría postularte para estas próximas elecciones? No, hombre, no, yo recubo más acá afuera. Acá afuera, tú sabes, con mi cliente y mi vaina me va mejor. ¿Con el canje y la cosa? No, estás loco, el gallinazo no hace canje. No hace canje. ¿Cuál ha sido el canje? ¿Tú piensas que a mi polluelo yo le puedo dar comida con canje? Bueno, hay de todo. ¿Tú te imaginas que yo llegué al súper y dije, mami, aquí está mi súper, te subí tres fotos, tú estás loco. Sí, totalmente. Me van a sacar ahí. Yo pienso que muchas marcas nunca lograrán entender esa cosa cuando te dicen que... O sea, ¿cómo así que mi cuenta vale que una caja de shiwi? Tú estás loco, ¿no? Y que necesito que me subas dos posts y te doy dos pijamas. ¿Te ha pasado algo así? Dos pijamas. Aguanta, pero mami, déjame una cosa. ¿Las pijamas son tuyas o qué? Si son tuyas usadas, podemos hablar. Si no, no sé. ¿Y tú eres de esos? No, pero es que tú me vienes acá sobando y me estás hablando de pijamas. Dame claro. Ay, sí. Dame claro. Dame claro. Dame claro. Dame para tu casa. ¿Ah? ¿Qué supa? Sí. No, no, no. Tú vienes con una sobadera y que pijamas. Ya, ya. Es que mi hijo, usted es coqueta de natural. Oye, no es algo contigo. No vayas a tomarlo personal. Ah, ya, ya, ya. Coqueta de natural. Son términos. Ya lo rechazaste a él, ah. Por eso él anda en esa vaina, ah. Dejá, dejá, está dándole el jueguito a la victoria de la pelada. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ey, mira. Este, menos que, obviamente, en Panamá hay mucha gente, pues, negativa, que no piensa de la misma manera que piensas tú. Que se llaman los haters. ¿Cómo tú manejas los haters? Porque hay mucha gente que no se... ¿Cómo se suma? ¿Cómo se suma? Eso es interacción. Eso son números, pues. Claro. Yo a veces dejo a la gente que pelee y que se agarre, que se maten. A mí no me importa. Yo estoy subiendo mi meme. Yo estoy subiendo mi... Es que la gente se complica tan bien, cholo. O sea, imagínate. ¿No te gusta una vaina? No la siga. No lo vea. Yo no llego a la casa y hay nadie que, compa, sígueme o te picoteo la casa. No, loco. Yo no ando en eso. ¿No te gusta? No me siga. Bloqueame. 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 ¿Y cuál ha sido la polémica más fuerte en la que ha estado envuelta el gallinazo? Chusto, es que ya te digo, veas un ran tan loco. Oye, pero, galli, ¿tú no nos quieres soltar un wich o una cosa? Un wich, pero ¿qué? Esta esena que tú, aquí está Franklin escondido por ahí atrás. ¿Qué? Pero queremos saber más de ti. Queremos saber todo. Pero, mami, qué rata. Nosotros no, de verdad, mira, te voy a hablar claro. No es que no quieras soltar nada, mami, sino que nosotros todos los días andamos en atorrancia. Ok. Todos los días subimos un chiste sangrón. Todos los días hacemos alguna tratada que alguien se pone bravo, entonces imagínate. ¿Cuál ha sido el más reciente? ¿El de 4x8? Ah, 4x8. O sea, ese meme todavía está sumando, mami. Con ellos nosotros no comemos drama. Porque digo, ¿qué es lo que pasa? Como te comentaba hace un momentito, mami. Ya nosotros nos acostumbramos a los haters. O sea, ya nosotros no le paramos bola para nada. Esos manes, todo. Cada cosa que nosotros hagamos, siempre hay un poco que nos lo denuncian. Siempre están buscando, tú sabes, bájanos alguna vaina para que la cuenta no pueda ser una u otra cosa. Entonces, ya nosotros hemos como que aprendido a surfear eso. Y déjame decirte una vaina. Ustedes y toda la gente que está dedicando a usar redes, tengo un consejo ya del tío Gai, para que estén claro. No le metan mente a eso. Porque tú sabes que el humano es así. Nosotros imagínate, tenemos que 500 mil, 500 mil 50 seguidores, creo que estamos por ahí. No me acuerdo mucho el número, porque mira, ni siquiera me lo sé. ¿Tú ves? Entonces, de todo ese 500 mil de pocotón de gente, 98% de las veces son cosas pretty, bonitas, risas, la gente comparte. Y el 2% te tira hate. ¿Y qué tú crees que hacemos todos? Mira ese poquitito de gente que la está mal tripeando. Obvio, obvio. Así que no te metas en eso. No le metas guía, porque al final, yo creo que el éxito del gallinazo ese, que cuando la gente empieza a tirar hate, nos vale... Bueno, no puedes decir esa palabra. Sí, la puedes decir, 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 la puedes decir lo que tú quieras. No nos vale eso. Ya, ya, tampoco. No vale eso. Oye, no debemos... El niño viendo, el niño viendo. No debemos meterle mente a eso que tú dices, pero sabes que sí, le tenemos que meter mente al voto. ¡Oh, qué punch! ¡Esta pega! Denle una beca a la universidad, para publicidad. Una vaina, una vaina, una vaina, una vaina. Panacist en algo, algo. Oye, hicimos una campaña Con Sorchi, un artista panameño En la que Vlad y yo, junto al gallinazo Y todo TVN, pues Invitamos a todos a que le metan mente al voto Investiguen, estudien Si se interesan por algún Candidato en particular No solamente busquen en redes sociales Investiguen también en las fuentes de TVN Noticias Que es muy importante, que en estas próximas elecciones Que ya vienen en mayo, todos le metan mente al voto Esta pelada acaba de hacer eso sin lena Para que sepan, esta man Mira como fue Tiene cuatro pulmones, tú viste Esta pelachuso, esta manta rey para leer noticias Mira, te estoy diciendo Genia, cuídate No, yo no llenéme ni de aquí, tú ya hueva Blanca, huega vivo Viene caro, friend No, yo creo que en el último lugar Donde me verían serían las noticias Tú, ¿por qué? Este que tú no vas a saber cuánto le pagan Entonces ¡Me revuelco! Cuando vean ese cheque Va a cambiar de opinión Te lo prometo Lo que pasa es que yo soy multifacética O sea, yo tengo tres fuentes de ingresos totalmente diferentes Entonces No me vas a vender criptomoneda ahora No te me vas a ese petal que te tengo, mami Bueno, pues sí De verdad, mente al voto Ha sido algo muy bonito De verdad Bueno, cuando ustedes trabajaron con nosotros Porque también los pelados Un aplauso para estos pelados Que de verdad Están haciendo la diferencia Verdad Mucha gente de espacio cívico Todo el Freinich El Freinich también Que estamos por allá Tratando de hacer algo distinto Esto no es para apoyar ningún candidato Esto es simplemente para que los pelados Entiendan de que Ey, tienen que votar a Freinich Tienen que informarse, loco Yo no te puedo decir Siempre la gente me pregunta Que cae ¿Por quién tú vas a votar? No, loco Yo no te voy a decir Tú tienes que tú mismo tomar tu decisión Y para eso existe Mentealvoto.com Para que tú te metas Y veas el currículum De todos esos Freinich De todos esos manes De todos los puestos Tú llegas ahí Escudriñas ¿Verdad? Y tú mismo tomas tu decisión Después También está en la cuenta de Instagram Creo que ¿Cómo se dice? Piñada Está Pint Está Pint Porque somos duolingos Para que vayan Escuchenla plena La canción está bien buena Saludos al pelado Sorchi Saludos a Sorchi Está bien buena la canción Así que bueno Tripérenla también Yo creo que es un buen momento Mentealvoto Flady, ¿tú qué dices? Que pasemos a las preguntas Oye, mira que Ahorita que estabas hablando De los consejos del tío Gallo Queremos que también Le hagas un par de consejos Al público del chicle Porque tú eres un gallo Viejo Tú sabes bastante, ¿no? Ajá ¿Eres gallo de pelea? Gallo Gallo solamente Te estoy viendo Ajá, tu pasivo agresividad Pelado Te estoy viendo Oye, ¿tú estás que te jodan? A mí acá Así que te gustas Joder, ¿no? No te gusta que te jodan Ella sí me puedes joder Tú estás raro Escucha Mamá, mi ahora Baby, baby Manda el WhatsApp Ahora tú me lo Ahora tú me manda el WhatsApp Te lo damos Dígan ustedes aquí en los comentarios No, dale, pongo en el comentario Ey, ayúdenme Ayúdenme Que les tiro todos los memes Todos los días Ayúdenme ahí Apoyen, loco Apoyen De verdad, tú sabes El gallinazo con su nueva palomita Mira que todos los episodios Los seguidores del chicle O sea, el público Que nos ve ahora mismo en la casa Que logremos bastante Nos dejan sus comentarios Y sus preguntas de cosas que le están pasando Y queremos que el tío Gallo Diga, diga algún consejo para ellos Mira, te digo el primero Catiusca Esquivel dice ¿Quién? Catiusca Esquivel Ese consejo va a costar Dímelo para él Querido gallinazo Estoy haciendo mi esfuerzo Por acá Calito Prieto Dice lo siguiente ¿Quién? Ajá Calito Prieto Ustedes tienen la página web San Miguelito ¿Qué tal? Sopa gallinazo El otro día llegaron Un par de políticos al barrio Yo vivo en la vereda Más visible de la cuadra Tú sabes Ajá Y me ofrecieron plata Para poner sus pancartas En mi muro Dos palabras No No he terminado Ya Dos nada más Está bien que haya aceptado El sencillo Aunque ya no vote por esa gente Bueno, acéptalo Y después Mira Yo le voy a hablar claro Frank Esta gente Lo frena y menta El voto no está de acuerdo conmigo Porque tú sabes Pero te voy a hablar claro Acepten toda esa vaina Loco Licuadora Manda Totadora Manda Bolsa de comida Manda Pero el día de la votación No Bats Voten a conciencia Voten Porque acuérdate Te dan tostadora ahora Pero después En dos semanas En un año No va a venir pan Para meter en la tostadora Eso es muy cierto O sea, tú dices Acepta Pero no te dejes influenciar Ofi Acepta toda esa vaina Porque así es que lo vamos a agarrar Porque en verdad Eso no va a parar nunca Hasta que ellos mismos vean Que ya no le está funcionando Así que agarren ustedes los regalos Y el día de la votación No se dejen amedientar por nadie El día de la votación Mente al voto Sí señor Esta pelata ¡Claro! Mami, yo te voy a ver Yo te voy a conseguir Tu beca Sabe mami Espérate Un caso Una vaina ¿Un qué? ¿Una beca? Una beca Para que la pelata Estudie mercadeo Ya se graduó Yo me gradué Como comunicadora Pero No quieres pogrado No me pongo grado No pasa nada Viste mami Déjate sugarear Mami Déjate sugarear Sugarear Déjate sugarear ¿A dónde le vas a llevar, Gai? No, mami Eso lo hablamos acá afuera de cámara, loco O sea, vivo Hacemos un segmento en redes Mami, yo te llevo volando, bebé Tranquila Como a latín A mochín se te llevo volando, loco Tú nada más Abrochate Y ya Ahora es que esto se va a poner bueno Así empiezan tus encuentros Descubre los nuevos sabores De Schweppes Premium Drinks Vodka Citrus Y Gin & Tonic Cocteles listos para tomar Pruébalos Cuando maneje No tome Mira Gai Oye, mami Pero Ya lo tenemos nervioso Lo tenemos nervioso Sí, loco, sí Mira, Gai Te voy a decir Siempre Todos los invitados Que vienen al chicle Tienen que hacer Esta dinámica Que tenemos De las tres preguntas mágicas ¿Tres preguntas mágicas? Es correcto ¿Pero son mágicas solas O vamos a hacer cortes Para meterle magia a la vaina? Tú vas a averiguar, manito Tú vas a averiguar ¿La ronda de qué prefieres? Este también le gusta mucho a la gente ¿Qué prefiero? Ajá A ti siempre bebé Yo sabía que esa Esa sí No me la de picando, mami No me la de picando Mami, tú caminaste a esa literalmente Ya esa siempre me la dice Dime algo que no sepa Guau Me encanta, me encanta Me dejaste sin palabras Me dejaste así, mami Me gusta, me gusta ¿Qué prefieres ahí? ¿Ser alcalde o diputado? Ninguna la do Pero Ninguna la do ¿Qué prefieres? ¿Alcalde o diputado? ¿Qué prefiero? ¿Alcalde o diputado? Ajá Chuchi, pa' ver El diputado tenga Serrán tan liga de fútbol No estoy pa' eso Porque yo tengo Para el primo talingo Que son bien maleantes Así que van a andar En su vaina Alcalde, mejor alcalde 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 Es que leí la que sigue ¿Qué pasó? Es que acabo leí la que sigue Tú mismo escribiste ese chiste Te estás riendo Tú eres gallo así, ¿ah? Dale, dale, dale Y tú eres así de gallo Que tú escribes el chiste Y tú mismo te estás riendo Tu propio chiste Es que mi producción Hace buenas preguntas Pues, ¿qué hago? Mira ¿Qué escribió Abdelito ahora, loco? Ay, ya ¿Qué prefieres? ¿Prefieres trabajar con la mina O que tenga auxilio económico? Pa' ver La mina ¿O qué? O que tenga auxilio económico O auxilio Ningún alado, loco Yo soy un gallinazo trabajador No, gallinazo ¿Por qué me estás escribando las preguntas, loco? Dame una No, no, no Andas modo Miss ¿Qué te pasó? Tú eres RM ¿Qué me estás haciendo esa pregunta, a mí? ¿Me quieres dejar más, loco? Ningún al lado, mira RM Vale, espera Perdón La mina O auxilio económico Ajá Una beca de pronto Pero el auxilio No sé Bueno, que terminaría Porque yo en verdad era bien bruto en la escuela Así que No creo que hubiera calificado para una beca El que prefiere se pone más interesante Menece, te queremos ¿Qué? El que prefiere se pone más interesante Exacto Dice ¿Qué prefieres? Ajá Hacer TikToks con las hijas de Rómulo O Dar una vuelta en el Tesla de Mayer Pero allá la vida Esta vaina O anda con un ex convicto Se pederata ¿Tú qué me estás pre... Tú te das mi opción, mami ¿Esto qué es? Salió de tu boca No la de nosotros ¡Allá la vida! Esta... La silla de Rómulo Todas tienen como siete años ¿Loco? ¿Qué está pasando? No, oye Ellas tienen 24 Aguanta ¿Y una que es mayor de edad? Oye Hay varias que son mayor de edad Pero en mayor de edad Y que hay arriba 25 Y va en... La mayor creo que tiene como 26 26, 27 Por ahí Ah, bueno Está bien 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 Sí, sí Una panda Y la otra Tú sabes Oye Pero irás a hacer TikToks No ir a andar Una cosa es una cosa Y la otra cosa es otra cosa Oye Andas bien desatado No, yo te agarré Yo te agarré mal Yo TikTok Me imagino otra vaina Imagina una vaina ¿Tú sabes? Entonces prefieres ir a hacer TikToks Con las hijas de Rómulo Sí, con la niña Con la niña La mayor de edad Que quede claro Grabado en mi video Es la mayor de edad Más nadie Ya, no queremos Sí, porque chuchi Mira, vamos a estar más suave Porque estoy viendo Que te estás poniendo nervioso No, es que tú me estás Haciendo preguntas Para que me cancele Bueno, déjame hacerte esta ¿Prefieres bajar el precio De la gasolina O tapar los huecos En las calles? Tapar los huecos En la calle ¿Por qué? ¿Por qué? Porque chuchi Sale más barato Sale más barato La gasolina Que los amortiguadores ¿Logos? ¿Tú no tienes carro todavía? ¿O que estás como? Ah, tú eres Oye, jate Estoy bien Tu papá te compra los repuetos Manito Me acabo Me acabo de dar cuenta Compa Mira, pa' Te voy a comprar los repuetos Tu papá te compra los repuetos Me acabo de dar cuenta Esa vaina Nunca lo sabremos Ah, es que tú no sabes Cuánto cuesta una punta de flecha Me acabo de dar cuenta Esa vaina ¿Cómo sabes eso? Ah, porque yo tenía que comprar Ram tan loco Pa' que sepa Yo atiendo mi palomita Oí te bebe ¿Tú qué? A mí Mi palomita no compra repuetos Yo tengo un friend Que tiene un taller allá Chino Ahí lo mande ¿Un palo de mango así? Ah, estoy hablando con ella Lo que no te metas Déjate chuguería ¿Será que me está convenciendo? No sé Ahora hablamos acá Ahora hablamos No sé, todavía te falta Te falta un poquito No sé Tú dices Tranquil Vamos a ver que en el final del episodio Das la talla o no Ahora bien Viste, a ella le gusta la vaina Está bien, está bien Gai, irte de rumba con Juan Diego Vásquez O una salida en bote con Kathleen Levy ¿Qué prefieres? Que me perdone mi friend de chorrillo Pero me voy con Kathleen Yo voy con Kathleen Lo siento, compa Yo Kathleen un bote Mami, vamos pa'l este A ti no te da miedo mojate ¿Cómo? A ti no te da miedo mojate Con Kathleen Me aviento el agua de pecho Vio, ok Ahorita que estás hablando de yellecitos ¿Prefieres un presidente que sea yellecito O un presidente que sea de clase trabajadora? Trabajadora siempre, papo Trabajadora siempre Porque tú sabes que Es muy pretty saber que trabaja por su dinero Y ojo También hay gente blanca que trabaja Tú no dedicas racismo ni nada de esa vaina Hay gente que nació en su barriada Que se su condado del rey Y su vaina Que trabaja y cenra lo suyo Pero esa gente también me genera más confianza Yo no confío en la gente que nació en cuna de oro Pues no confío ¿Quieres a alguien que le haya costado? Que le haya vivido en 4K Tú sabes, ¿no? Ajá, que sepa que huele un diablo rojo lloviendo Que el man sepa cuando cuesta la canasta básica Eso tiene un olor Ajá, que sepa Eso tiene un olor Sí, que sepa que huele la zanja de barrio Que sepa eso Un olor así, o sea, que es como agua de lavadora con demencia Esa, esa Como agua de lavadora con sudado Ajá, ajá Chucha, mami, tú sabes cosas Oye Tú cada vez me cae mejor Estás con ganas de sumar puntos Estás con ganas de sumar puntos Tú cada vez me cae mejor Me estoy dando que eres una muchacha con los pies en la tierra Me cae bien eso Me cae bien eso Oye, cuéntame algo Dime ¿Qué prefieres? ¿Hablar como si fueras a llorar como Zulay? Qué fuerte esto ¿Cómo sí? O hablar tan lento como Maribel Chuchoso, Maribel no habla El problema de Maribel no es que hable lento Sino que el tiempo se la come ¿Me explico? La voz de Zulay o Maribel Yo creo que Maribel, mira Maribel, Maribel, Maribel Me voy con el La tía no El cronómetro la jode Pero la tía habla bien Está bien Está bien, está bien Tú tomas tu tiempo en tus cosas Claro Yo me tomo el tiempo necesario, bebé Tú sabes, Caro Las cosas son así Con calma Ok Gallinazo, te iba a preguntar ¿Cuál de estos no puede faltar en tu raspado? ¿En mí? En tu raspado Leche condensada o carrizo Mira, compa Yo te decía una vaina Si un frente está coronando Y tú no vas a coronar Tú no te pones en esos planes ¿Tú estás viéndolo? ¿Tú no haces eso? Tienes que aprender a hacer wingman ¿Tú tienes que aprender a hacer wingman? Ah, y te darte esa vaina Papá, tú no te pones en esos planes El de las alas eres tú realmente ¿Ah? El de las alas eres tú ¿Qué tú estás hablando, loco? Me estás diciendo que sea wingman ¿Tú sabes inglés? Este pelado vino en un tranque ¿Verdad? Y el sentido común de él viene por el puente ahorita mismo Porque hay ya la vida ¿Qué estás hablando, loco? Pero repóndame la pregunta, pues Déjame coronarlo Repóndame la pregunta Ey, pelado, ayúdame, loco Deféndete ¿Qué cosa? El hielo, el hielo ¿Qué no puedes pasar de rapado? El hielo, ya ¿Estás feliz? Hielo Esa me gustó, esa sí me gustó Ok, ahora Esto se va poniendo como mejor cada vez más Mami, contigo todo se pone mejor, loco Todo, 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 bebé Si el gallinazo fuera mujer ¿Le daría la oportunidad a Miguel Melfi o Alejandro Estrada? A Melfi, loco A Melfi, a Melfi, a Melfi Estoy con Melfi Sustente su respuesta Sustente su respuesta Porque Melfi traba en el chicle Duro Duro Pero, espérate Esto tiene segunda parte Y así poder estar al lado tuyo, mi amor ¡No! ¡Qué topa! ¡Qué topa! ¡Qué topa! ¡Sumó un punto! ¡Wow! Invite lo que pasa cuando me ayuda ¿Estás viendo la casa de los famosos? Más o menos, más o menos Más o menos Más o menos ¿Qué es lo último de lo que te enteraste? ¿Ah? ¿Qué fue lo último de lo que te enteraste? Ya que el frente estaba con una frente hasta loco Ajá, ¿y qué piensas de eso? Ajá, y que llegó el venado Al programa ¡El venado! Y que el man se puso como medio violento Con la frenzita ¡Ay! No es que yo lo vea No es que yo lo vea Yo no lo estoy viendo Yo no lo estoy viendo Pero así yo vi que el man estaba bien bravo Porque dice que tenía como 10 años de matrimonio Y viendo a Melfi Vino en dos semanas Ella le hizo el daño Y él mandaba Dice que bien bravo ¡Qué fuerte! El poder panameño, ¿no? Ah, claro, mami Es el culantro Lo que pasa que los otros países ¡El culantro! Un momento que te voy a tirar gallinazo Es esta, mira ¿Prefieres un presidente que sea lento como un tortugón? O uno que robó pero hizo Mira, te voy a decir una, mi amor Eh, para hablar de claro No es que para chifiar la pregunta ni nada Y que nada más hay dos opciones Porque eso vamos a llevarlo, como tú sabes A una analogía ¿Verdad? Como a las elecciones que están ahorita mismo Mi rey Todos tenemos que escoger algo Que asegure el futuro del país Porque digo O sea, no es que vienen cuatro años ya No, esos cuatro años afectan todo lo que viene Tú ves Entonces Tiene que estar mente A qué es lo que va a hacer Y tiene que pensar bien, loco Porque yo voy a coger uno que vaya a hacer tu trabajo No uno que vaya a robar O a vengarse O a meter preso al otro Porque no, a mí no me interesa eso, loco Hay rantan vaina que hay que hacer Ah, los pelitos necesitan escuela La gente quiere trabajo Y esa vaina, loco Así que Yo voy a adoptar lo que dijo el señor Albert Einstein A ver, ¿qué dijo? Oye Oye, bebé, te lo voy a decir a ti No esperes resultados diferentes Si siempre haces lo mismo ¡Ajú! Un puntito, estás ahí Casi, casi Ya llegando a mi conquista Casi, casi Claro, mami Tú tienes que agarrar un manco más calle Loco, estos peladitos No te van a dar lo que tú estás buscando No, mi amor Tú necesitas estabilidad Seriedad Ah, tú necesitas Un bien conversar Y que te escuche, bebé Sí, es que mírano las garras Y haríamos tan buena pareja Mira, mira Mira qué bien se ve el rojo Con el negro, mami Tiene que ver Tiene que ver esto Es una cosa que tú tienes que mirar Voy a pensarlo Me escribes por Instagram Piénsalo, bebé, piénsalo Tranquilo, yo no tengo apuros Tú tranquila Ok Espero que no tengas apuros Porque lo que viene se pone mejor No, contigo todo es mejor, bebé Es como el slogan de TV El slogan de TV Nace un tiempo atrás Estudio es mejor ¿Qué vamos a hacer ahora, host? Ay, bebé Mira, ella también me está tirando Su par de... ¿Viste? Dice, ah, te estoy viendo Pero todavía yo me voy a hacer Que no entendí Mira, gallinazo Esto lo que estamos haciendo ahorita Es una dinámica que se llama La taza del chicle La taza del chicle Aquí tenemos preguntas hechas Por nuestra producción Ok Para que respondas Y no las escribes Ok Mira, te voy a hacer primero ¿De qué equipo tú te amaras? Marca Es que esta está perfecta Es por eso que el hombre no va a amar Por eso que el hombre no va a amar en la vida Ah, tú es Oye, la muere Mira, la muere Oye, mira La muere está huida Escúchame, escúchame Yo te voy al pase Y tú golea Depende de cómo tú respondas esto Ok En la primera cita ¿Se entrega o no se entrega? Explícanos Se entrega la honestidad Obviamente Hay que ser franco Lo que uno quiere Si En la primera cita Hay que entregar la verdad Mami, que sopa Yo estoy buscando una querida Ya Ya Tú no hay algo eso No, no, no Que amor No, mami Esto es pim pam Éxito Ya Sin complicarlo De lo que él no va a pasar Para que te es clara Pero no Contigo de diferente Contigo de diferente Contigo de diferente Mira Este Vamos a hacerte La próxima que tiene Mi host aquí en sus manos Ah, tú Hazlo ella Tú lo que tú digas Está cool Yo estoy viendo Que ustedes están chifriando Papelito también Se están haciendo lo loco Se están haciendo lo loco Si tuvieras que ponerle El nombre Más feo del mundo A tu hijo ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el nombre más feo? El más feo Sueleta Ricardo Gabriel Mira sería El peor nombre Que le puede poner a mi hijo ¿Verdad? Alguna vez Ricardo Gabriel Ese nombre está tachado ¿No te gusta? Ese yafet No sé por qué ¿Yafet? ¿Yafet? Sí, yafet Ese nombre Ese nombre Yo siento que le pongo Yafet a mi hijo Y boom Le abren un récord policivo Ya No, no, no Esta pregunta Yo no sé si Vladí Pueda hacerla Si quieres Porque esta fue muy fuerte Dale, papu Dale, dale Uy No le tengas miedo al éxito Vladí Dale, dale Aquí vamos a ver Que tanto Uy, qué fuerte Buena Ok Ajá Aquí voy a saber Tus fetiches Vaya, la Mira, ya no me la quiso hacer Viste, este era inteligente Mami, eso me gusta de ti Está bien, está bien Por 25 25 mil palos Ajá Chuparían la uña del pie De un diabético Por 5 largos minutos 25 mil cuánto 25 mil palos ¿Hay literine o no hay literine? Ay No hay ¿No hay? No hay No, paso, paso, paso Pasas Paso, paso 25 mil palos Papá, ¿tú piensas que yo estoy sumando dos reales en el gallinazo o qué? Ya Esa es la única respuesta correcta Ya, papá Yo no tengo necesidad de eso, loco Y por Ah, no, tenemos todavía una más ¿Alguna vez ha salido a la calle sin ropa interior? Mami, yo todos los días estoy sin ropa interior, mami, mírame No me mire mucho Cuidado, cuidado Contrólate Todos los días estás plumas al aire Yo estoy alto al día así, papá El rimpe helado, loco ¿Qué es lo que es? A rimpe por ahí Papá, estoy rimpe, loco Y con esto cerramos La que quiera, mira que mire Que eso va Uy, esta está muy buena A ver Gallinazo ¿Cuál es tu insulto favorito? Dilo en alto Soy PRD No se diga más Yo creo que De la farándula panameña De Chollywood, como dicen Ajá Un encuentro así delicious Ah, una vaina Pim pan Pisa y corre pues Tal cual Ya, con una me caso O uno No sé cómo son tus gustos Puede ser cualquier farándula, ¿no? No, de la panameña solamente Panameña O sea, política Entretenimiento Entretenimiento Influencer Hasta noticias Todos Lo que tú quieras Chuleta, loco Para ver quién O sea, así para casarme Para casarme, casarme Estoy pensando en una iesita Suave, espérate Eh Estoy tirando mente Para ver Con quién yo me Catlin, mira Ya Yo creo que Catlin está ahí En ese hexagonal ¿Catlin? Catlin ¿Con Catlin te casarías? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? ¡Ja, ja, 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 ja Quería que saliera de tu boca, pues Pero no, si no supiera Esa es para casarme Bueno, para casarme Cuérdate casas Ok ¿Con quién? ¿Con quién conectas? ¿Con quién conecto? Conectas ¿Con quién emocionalmente? ¿Emocionalmente? No, 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 no Físicamente Así que pim pam Ajá Un pisa y corre Así que me amo, te amo Y a madrina de mi corazón Una cosa así Chuleta, loco Esa está buena esa pregunta Mira Un pisa y corre así Que rapidín, rapidín Chuleta Yo no sé Yo no sé si tú tienes Lita grande de ella Ajá ¿De quién? La frenzita que mencionó Drake en la canción ¿Cómo es? Ah, de mi prima Gracie Bon ¿Ah, tú eres prima de Gracie? Ella es bonilla Ajá Ella es bonilla Igual que yo Pero tú no Tú recibes herencia O no recibes herencia No recibes herencia No recibes herencia Entonces no eres primo na Ajá Y Gracie Y Pave ¿Y la otra? ¿A quién matas? ¿A quién? No, yo no soy Yo soy puro pues Ok, aquí en Estraditas Ajá, aquí en Estradito Ajá Así como para otro país Es correcto Pero tiene que ser mujer No Aquí puede ser lo que sea Ah, aquí puede ser Ah, bueno Es una lista Javi Eh, Chello Para ver quién más Uf, y bueno Ya uno está preso Así que se no cuenta ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para ver, para ver ¿Cuál era? Para ver quién más ¿Cuál era? Yo diría Bueno, ya el otro También va a ir preso Así que no cuenta Tiene una lista negra Hay una lista larga Hay una lista larga Hay una lista larga Sí, de verdad Qué fuerte Oye, sí Pero ¿Cuál lo merece más? ¿Ah? ¿Cuál lo merece más? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Tengo que multiplicar ¿Cuánto es de ocho? ¿Por cuatro? Eh Ahí va a salir la cuenta Ahí va a salir la cuenta Oye, nos encantó tenerte En el episodio de hoy Mucha diversión Pudimos conocerte Un poco más Tienes como que Algún último punchline Como para terminar De conquistarme Ah, pero tú estás así, bebé Es que todavía No has llegado Como al punto Siento que me hace falta más Ah, no, tranquila Yo soy un hombre paciente Ya yo tengo una edad Que ya yo no estoy corriendo Tranquila Ah, ok Yo sembré en ti la duda hoy Ya Ah, sembré en ti la duda Tú eres de esos Yo soy ella Claro, loco En cuatro meses Tú vas a estar solita Dándole like a mi foto Tú vas a ver ¡Ya! ¡Tú siembras, siembras la semilla Y te vas Yo creo que va a ser al revés Yo te dejo que tú me subes hoy Ya, después tú solita Vas a empezar a educarme No, es que tú eres cara de eso Como que te metes al perfil De una mujer Y de una vez te vas Desde la foto Que ya puso como en el 2002 Hasta la del 2024 Y tú like de abajo hacia arriba No, yo no estoy así Jamás, jamás O sea, busca un like De una mujer De un perfil De una mujer mío Del gallinazo No, 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 mami Al que le dan like Es a mí Es que tú no me sigues en Instagram ¿Ah? Tú no me sigues en Instagram No, mi amor Porque yo no te conocía En persona todavía Yo sabía que tú habías ido A grabar mi estudio Pero yo no fui ese día Eso es mentira Porque se conocieron En el set de Mental Voto Ajá Ajá A ti te presentaron, baby Ajá ¿Viste que no? Chucha Ay, compa Tú, qué es un palo Tú no comes Y no dejas comer ¿Qué está pasando contigo? Es que si quieres comer Te va a costar Manito Viste, por eso Que los hombres No va como lo va Las mujeres siempre andan juntas Andan todas ahí en equipo Los hombres estamos tirando Nulo al otro Qué locura contigo Pero mira, ve Ahí está Ahí está Tú ves Te estoy viendo Te estoy viendo Oye, en esto Bueno, vamos a cerrar El episodio de hoy Que estuvo buenísimo Risas, diversión Oye, de todo Plumas De rojo Tiene como caspa No, eso no es caspa Mi amor Es que yo tengo lunares Yo tengo lunares Los lunares tú y yo son negros Los míos son blancos, bebé Oh, ok Gracias por eso Gracias De esta forma Cerramos el episodio de hoy Gracias a todos Los que disfrutaron de este capítulo Déjenlos en los comentarios Qué les pareció Y a quién les gustaría Que estuviese con nosotros En el último episodio De esta temporada Ya, ya casi Se termina Falta solamente un invitado más Y ya nos despedimos, Vlad Sí, ya hace una temporada Pasó muy rápido Pero bueno Llegamos hasta acá A ver Dime, Gallenazo Tienes 60 segundos Para poder promocionar O hablar del tema Que tú quieras Del tema que yo quiera Cualquier cosa 60 segundos Al voto Yo diría que Y lo invito Al show De un frame mío Que trabaja en el Gallenazo El pelado Joel Silva Que va a tener su especial Este 6 de abril Tú sabes Golazo Papá Tienes que buscar tu boleto En ticketplot.com Digo en ticket Ah, ya Para ticket Ya estoy ya Adelito corta Tienes que buscar Tienes que buscar tu boleto En panatique.com Ahí lo tienes Compra tu VIP Que es open pinta Para que estés claro Es open pinta también Papá Una vaina fina Cuando tú llegas Ya tú vas a ver eso Yo te voy a llevar caro Mami, tranquila Tú entra acá VIP Las pintas van por mi mami Así Ajá No, no Yo le digo al compa Y que compa Te metí el gol Deja entrar la pelada Loco Ya Bueno muchachos Oigan público Los queremos demasiado A todo el público del Chicle Gracias por dejarnos Entrar a sus casas Una vez más Esta noche de jueves Y bueno Queremos darle un par de saludos También a Marelin Que es una super fanática del Chicle Te queremos mucho Marelin Y nos vemos en el próximo episodio De El Chicle Yeah Yeah Yo Pop 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 Ah ma diage ¡Suscríbete!